¿Saben qué me he estado acordando el día de hoy? Ahorita me habló mi esposo. Yo vine a agarrar las últimas cosas porque ya voy a abrir mi negocio de masajes. Mañana es la apertura. Y me habla mi esposo y me dice, el niño tiene un proyecto en la escuela. Y se me vino a la mente cuando Brianna tenía proyectos en la escuela. Vamos a recordar que cuando Brianna estaba chiquita no teníamos las mismas posibilidades de ahora que tenemos a Mía y a Junior chiquito. Entonces, yo dije, me acuerdo cuando a Brianna le daban proyectos que usábamos todo lo que teníamos en la casa. Todo. Que si había una canastita ya toda quebradita le quitábamos piezas para formar lo que tenía que construir Brianna en la escuela. Y hoy, que... Déjame decirlo más. Y me acuerdo que con Brianna usábamos que el macarrón, que le cortábamos pelo a las monas para pegar el proyecto. Usábamos este... Spray del pelo y no sé qué para pegar las cosas. ¿Qué más hacíamos? Mezclábamos los colores de pintura para hacer otro color. O sea, estábamos súper limitados, plebes. Entonces, ahora que me habló mi esposo y me dijo, ay, el niño se me olvidaba que tiene un proyecto y lo tenemos que hacer pues hoy porque hoy se entrega. Mi hijo entra como a las doce y media a la escuela. Fui a la Dollar Tree ahorita. Vean. Fui a la Dollar Tree sin pensarlo. Yo dije, ah, bueno, ahorita voy a la Dollar Tree y compro todo lo que ocupo para hacer para el proyecto y ahorita que lo compré y ya me subí al carro y ya voy rumbo a mi casa y todo. Me quedé pensando. Yo dije, ahora si tienen proyecto, yo me voy a la tienda y lo compro sin mirar en mi casa si tengo alguna que otra cosa para usar. Y me sentí como, wow, todo el mundo cambia. Todo el mundo este, se olvida de las cosas pequeñas cuando te va mejor. No sé si me explico. Pero, pero sí, nomás quería contarles eso, que te quedas como antes, antes de ir a la tienda a buscar cualquier cosita que me faltara, yo buscaba por toda mi casa a ver qué podía usar para un proyecto y ahora me habló mi esposo que proyecto de no sé qué y en chinga me vine a la tienda. Hay que valorar las cosas pequeñas que tenemos, pues, hay que valorar todo, 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 porque luego nos hacemos bien desperdicias y pues eso es feo. Y no es que me sienta mal, sino me hubiera gustado primero checar aquí en la casa. Ahora no sé si me entiendan. O será que hoy me levanté bien sentimental, pero sí me puse a pensar eso, please, me puse a pensar. Vean, compré, este es mío, compré este rollo, es como de cumpleaños, pero para envolver la caja, tiene que ser un carrito. Compré tape, en la casa tenemos un chingo de tape, solo era cuestión de buscar el pinche tape. Me compré no uno, pero dos chapsticks y en cada cartera tengo un pinche chapstick. Uso esto, no lo ocupaba. Compré esta cosita para poner aquí las brochas para pintar, pudiendo ponerlas en un vaso desechable o en un vaso y luego lavarlo. Compré unas tijeras sabiendo que tengo un chingo de tijeras en la casa, sepa la madre de dónde están, pero de que tenemos, tenemos. Compré un lighter porque quiero prender una velita que compré del ángel de mi guarda. Compré una pluma para poner el nombre de mi hijo atrás como si no tuviéramos plumas en todos lados. Compré esta cosita para poner un incienso y compré los palitos del glue y el póster. Es un papel, un póster. Estoy segura que la mayoría de todo esto lo tengo en mi casa, pero se me hizo más fácil comprarlo. Así que, ¿qué aprendimos el día de hoy, plebes? A no ser tan pinches malgastadas, hijas de la chingada. Ay, no, ni me hagan enojar, ni me hagan. Ay, no, si te digo, ¿por qué no puedes chequear en tu caja si tienes a huevo tienes que ir a comprar? Babosa. Pero ahorita les voy a hacer un reclamo a esas pinches viejas que hay un proyecto. Deja, voy a comprar todo lo que ocupa el niño. Desgraciadas, pero acuérdate cuando no te dan ni para tragar. Babosa. Acuérdate cuando ahí andabas pidiendo comida en el pinche banco de comida y ahora sí, un proyecto. Ay, deja, voy a la Dollar Tree a comprar todo. Babosa. Y ahora sí.